Amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos con Agustín Gallo. Agustín es el director de Prespe de Latinoamérica. Agustín, muy buenas tardes y bienvenido al programa Mundo Microfinanzas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el tiempo y acercarse al evento, este lanzamiento de prensa un lunes, así que muy encantado de estar acá. Agustín, hoy en día se habla mucho pues de la fintech, ¿no? Porque son los que soluciones digitales que empezaron en otras regiones y de poco ha penetrado la región de Latinoamérica y hoy al Perú, que cada vez están creciendo. ¿Cómo nace Prex, que es en Latinoamérica, y Prespe Perú? Ok, nosotros, Prex nació en Uruguay. En el 2010 emitimos nuestra primera tarjeta Mastercard Internacional. Luego lanzamos en Argentina en el 2019 para así ya en 2021 llegar acá a Perú bajo la marca Prexpe. Somos una billetera digital que estamos regulada y tenemos como visión y misión democratizar el acceso a las finanzas y dar productos de calidad y que cualquier peruano pueda resolver su vida financiera de una forma integrada en la aplicación. Tú, por la experiencia que tienes en la fintech, ¿cómo ves al Perú como región, no? Sé que manejas la región de Latinoamérica, pero ¿cómo ves al Perú en crecimiento de la fintech? Ok, excelente pregunta. A ver, nosotros lo que vimos cuando empezamos hace ya cuatro años a ver a Perú como un potencial mercado, lo que vimos es que es un gran mercado donde obviamente hay una economía muy grande y pujante, pero sí veíamos que la oportunidad muy grande porque no está muy digitalizado el mundo de las finanzas y porque también se usa mucho el efectivo y hay mucha gente desbancarizada. Entonces, es por eso que nosotros, viendo esta oportunidad, es que decidimos que sea nuestro tercer país para lanzar, pero donde ponemos hoy en día casi todas nuestras energías porque creemos que hay mucho por hacer. Obviamente la pandemia nos ayudó mucho en todo lo que es digitalización, pero sí queda mucho por educar y también nosotros mejorar nuestra propuesta de valor para cada vez resolver más las necesidades de la gente desde la aplicación de Prexpe. ¿Dónde se encuentra actualmente Prexpe? Prexpe, en realidad nosotros no tenemos sucursales a la calle, trabajamos todo desde la aplicación y obviamente tenemos canales de atención, o sea, dentro de la aplicación nuestro chat de consultas, nuestros canales oficiales que son las redes sociales o WhatsApp, o mismo también tenemos contactos a través de IAMEL, o sea, ese si crees es cómo canalizamos el contacto y la atención de los clientes. Entonces, actualmente en la región se encuentran o están penetrando el mercado, ¿en qué lugares de la región están ustedes trabajando ya más de cerca con la gente? Perfecto. Por lo que vemos nuestros clientes, obviamente la aplicación la puede bajar cualquier peruano o mismo cualquier extranjero que tenga canales de extranjería viviendo en Perú, pero lo que vemos es que el 50, 55% de nuestros clientes viven acá en Lima o alrededor, entonces es donde estamos viviendo mayores, si querés, presencia de marca, mayores activaciones, eventos, acciones comerciales con partners, entonces es donde mayor presencia tenemos acá en Lima. ¿Y cuál es la mayor experiencia que has recogido durante tu experiencia en la región de Latinoamérica? Para mí, que es un hecho que poco a poco se empieza a toda la vida financiera a vivir desde el teléfono y se deja usar el efectivo, y por otro lado que cada vez competidores como nosotros tratamos de que no solo resolver la vida local, sino también cuando uno viaja, si uno quiere hacer una transferencia al exterior, entonces esa globalización está llegando al mundo financiero y yo creo que vino para quedarse. Ustedes, claro, lo que acabas de decir es cierto, ustedes han venido, estas soluciones de la fintech han venido para quedarse, ¿crees que son una amenaza para las instituciones financieras reguladas que todavía tienen locales físicamente? Yo eso creo que no, creo que el mercado es tan grande que creo que podemos convivir y de hecho hay cosas que a los grandes no les gusta hacer y al revés nosotros, hay negocios que nosotros que hacen los bancos grandes no hacemos, por ejemplo créditos hipotecarios o segmentos muy altos, nosotros nos manejamos, nosotros tratamos de democratizar el acceso a las finanzas y que cualquier persona tenga acceso a productos financieros de calidad. Entonces son nichos diferentes, lo que sí creo que en un futuro capaz de medio a largo plazo los mundos van a entender a converger y a consolidarse, pero creo que hay lugar para ambos. Austin, dime, ¿ustedes con qué soluciones o qué productos están entrando al mercado peruano? Perfecto, nosotros entramos obviamente con el aplicativo donde es la cuenta que una persona se baja, que es 100% gratuita y se le pide algunos datos de personales como la foto del documento o canal de extranjería y luego le damos que es optativo, si la quiere o no, una tarjeta prepago Mastercard y ahí tiene acceso a cambio de moneda, que tenemos el mejor tipo de cambio del mercado entre solas y dólares, tenemos el producto de préstamos que hablamos anteriormente donde alguien puede solicitar un préstamo para el consumo, por lo general son tickets bajos entre 100, 200 soles hasta 2.000 o 5.000, que si uno no tiene un instante de crediticio lo puede construir a través de utilizar Prexpe o si no también tenés pago de servicios, recargas de celulares en cualquier compañía, tenemos envío de dinero al exterior, ya sea Uruguay o Argentina que son los mercados que estamos operando hoy y próximamente Chile, entonces si crees esa es como la propuesta de valor que tenemos hoy y la estamos incrementando día a día, poco a poco, construyendo más productos para poder satisfacer las necesidades de nuestros clientes. ¿Cómo ves tú en la región la supervisión del regulador a la Fintes? Perfecto, nosotros estamos regulados en todos los países en los que operamos y tenemos contacto, no voy a decir diario, pero tenemos reuniones de seguimiento semanales o mensuales con los reguladores y tenemos mucha cercanía, somos una empresa regulada y creo que acá en Perú el regulador tomó una decisión a fin del año pasado, todo lo que es la ley de interoperatividad, creo que es fundamental para que puedan convivir los distintos actores del ecosistema y es lo que hace que cada vez más gente se sume a esta movida fintech pero pudiendo interoperar con otras instituciones que es fundamental para los players como nosotros en el mercado. Tú mencionas pues que, si bien es cierto, el regulador sacó una norma para la interoperabilidad entre las billeteras electrónicas, ¿correcto? ¿Y ustedes están esperando o ya está funcionando el tema de la interoperabilidad de instituciones financieras para hacer transacciones como ustedes lo están mencionando, como ustedes lo vienen trabajando? Perfecto, esta nueva normativa tenía como fases, la primera que interoperen PIN y YAPE, en la siguiente se van a sumar las sedes, entonces nosotros estamos muy ansiosos seguramente para el año que viene, el próximo año que viene, ya poder interoperar, pero hoy en día estamos utilizando canales alternativos para que uno pueda interoperar, por ejemplo, si uno tiene una tarjeta de cualquier banco, o sea, de débito o crédito, puede cargar la PREXPE con esa tarjeta, entonces en definitiva ya existe esa interoperabilidad, pero obviamente esta normativa vino a estandarizar y hacer el ecosistema mucho más justo y mucho más fácil para nosotros y para nuestros clientes. Eso es acá en Perú, tropicalizado acá en Perú, por tu experiencia, ¿esto ya se viene trabajando fuera del Perú, en otro lugar de la región? Sí, tenemos en Argentina que existe el CB Cortaú, que también fue el normativo central donde interoperan todas las instituciones financieras del mercado, lo cual fue muy positivo, en Uruguay también avanzaron con todas las IEDES, que son las fintechs, que es la regulación que tiene, entonces es algo que ya existe en otros mercados y obviamente Perú dio el gran paso el año pasado en avanzar con esto, que es creo que lo que tienen todos los diferentes mercados y mercados más maduros, ¿no? Como tú bien mencionas, los mercados más maduros, los mercados más maduros son probablemente tanto Argentina, Uruguay, o mismo Brasil también, ¿no? Que tiene pues un banco digital, lo más grande de Latinoamérica, y esto pues sin tener ninguna oficina física. ¿Ustedes están apuntando a lo mismo? Yo creo que nuestros clientes están pidiendo eso y a medida que se van resolviendo sus necesidades, tienen mayores problemas que resuelven, entonces creo que todo el ecosistema va a tender un poco hacia eso, obviamente como decíamos antes, no va a converger en algún momento todo el mundo físico y lo online, pero creo que falta desarrollo de lo online hoy en día acá en Perú y es eso lo que venimos a hacer y la propuesta que venimos a entregar. Según tu experiencia, tu conocimiento de toda la región en la cual vienes trabajando, ¿tú crees que al Perú todavía le falta madurar un poco en soluciones tecnológicas? A ver, yo creo que este paso que hablamos recién que dio el Banco Central es importantísimo y obviamente se viene trabajando en distintas atractivas como pagos con QRs interoperables y otros diferentes productos que están trabajando no solo el Banco Central, sino la Cámara de Compensación y creo que ese es un estándar que es fundamental para que esto pueda operar como pasa en otros mercados, como mencionabas en Brasil que está el PIX o en Argentina que está el CEU, creo que de distintas maneras lo van avanzando los países y creo que es el camino que yo creo que es correcto y donde realmente se abren las opciones a cualquier competidor a ofrecer un producto de calidad y obviamente regulado por la institución. ¿Qué le dirías a todos nuestros televidentes que están viendo en este momento a nivel nacional? ¿Qué propone Prexpex a todos los peruanos? Los invito primero a bajarse la aplicación de Prexpex que es 100% gratis y que puedan probarla y usarla y les digo que son bienvenidos y que se queden tranquilos que obviamente somos una empresa regulada entonces que sus fondos están a salvo y creo que las funcionalidades que ofrecemos vienen a resolver gran parte del día a día del peruano con respecto a sus finanzas. Eso es importante y hay algo que también los peruanos y creo que también la región sufrió mucho en plena pandemia que fue los fraudes cibernéticos y eso es un problema que golpea a las instituciones financieras y también a algunas fintechs. ¿Ustedes qué estrategias han utilizado para evitar esos tipos de problemas? Yo creo que como bien dijiste atraviesa toda la industria financiera no se salva nadie de eso, lo que sí como mencionaba el 100% nuestro desarrollo tecnológico lo hacemos in-house entonces implementamos obviamente distintas alternativas de validación de identidad por eso pedimos una foto del documento de la persona para avaliar que es la persona y tenemos distintos monitoreos o alertas para entender o detectar si transacciones fraudulentas o estafas y demás entonces trabajamos día a día un equipo bastante grande somos más de 400 personas trabajando para mejorar la propuesta de valor y minimizar los fraudes. Austin, ha sido un gusto poder saber un poco más de PrexPen y pues desearles muchos éxitos en este mercado nacional e invita a todos nuestros televidentes para que puedan utilizar o dónde lo pueden ubicar a PrexPen. Muchísimas gracias para PrexPen, fue un placer y bueno, como mencionaba nuestros canales oficiales son PrexPen o si no también, obviamente la aplicación, ya sea dispositivo Apple o Android la pueden descargar, que es 100% gratuita y van a poder operar 24-7 así que un placer, muchas gracias por acercarse y estamos en contacto.